¿De qué jugo es ese amigo? De ese Dígame primero, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Matamoros? Catorce, Toledo, parece que es Matamoros Hasta lo que nos han dicho aquí es Matamoros todavía Todavía A ver, platíqueme de ese jugo que toman los astronautas Ya no hay gente de Matamoros, es la broma ¿Verdad? Lleva pepino, manzana, piña, naranja, brócoli, espinaca Ay, hijo de su Es lo que toman los astronautas Buenos días Y aquí está al servicio del Matamorense Común y Corriente Sí ¿De qué horas a qué horas? De 7 a 3 Desde que empezamos hasta que acabamos Sí ¿Desde que hay hasta que se acaba? Desde que canta el gallo, hasta que canta el grillo ¿Y esas latas que están ahí, usted las consumió o las recolectó? No, no se deja las botaciones Ah, sí, mucho No había cerveza Y mire, una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas Y fue una noche nomás Oiga, y esa receta del jugo de los astronautas ¿Usted fue astronauta? Sí, no se me nota No, pues de los pies a la cabeza Los pendejos Ya está mi amigo Ya estamos